El ejecutor El ejecutor El ejecutor Edorganic David Le ejecutor Al bottleneck A Resulting ¡Sale la altura! ¡Sale a las calles! ¡Ardena la tierra! ¡Ardena la jera! ¡Le va a desbloquear su tiro! ¡Echando irisilio! ¡Forsos son los reyes! ¡Tirános de sus trares! ¡Suemos y sus meten! ¡Fugura! ¡Sale! ¡Correrán! ¡Deseando! ¡Que alguien los mate! ¡Correrán! ¡Deseando! ¡Que alguien los mate! ¡Den! ¡Den! ¡Gracias a Satanás! ¡Finalidad normal! ¡Los dos en combate! ¡Empreciándose la riqueza! ¡Combiadores de la vida! ¡Aterra y goza! ¡Gracias a Satanás! ¡Yay! ¡Presistente a Satanás! ¡Bresistente a Satanás! ¡Já kananaman! ¡Detente a Satanás! ¡Gajos! Calabar a lo mejor, que inveteros como el gol Que vientos, saque, devorando sus calles Muchos de sangre, peces del diablo, solo que la guapa ni cura Seque de los calles, seque de los calles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Sus poemas salieron, se despedazaron y pasó la muerte Se convirtieron, enviando la basura en los ojos Algo cubrió sus poemas, se rescureció ¡Algo! Este video, este video, este video Este video El video, este video, este video Este video ¡Suscríbete al canal! Este video, este video, este video, este video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.